Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Se nos va la semana nuevamente. ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hoy viajamos al Brasil, hay tantos platos y a veces hasta son tan simpáticos en sus nombres o por lo menos nos causa gracia, como que tiene swim, como la música también brasilera, condido de pollo. Vamos a hacer este plato que lo podemos hacer de pescado, de frutos de mar, de mariscos, podemos hacer de la carne o la proteína que queremos, pero hoy por supuesto sí para eso contamos con el mejor pollo del país. Contamos con pechugón, así que hacemos un pollo escondido o escondido de pollo. Tal vez para mañana, sábado, no hace falta que comamos tan caliente, ya puede estar listo. Si tenemos amigos o nos vamos, tenemos una reunión o vemos una película, ya tenemos listo. Entonces, escondido de pollo con pechugón. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! Pechugón, deliciosamente natural. Ya me están pescando aquí preparándome un aceite lisa, neutro. Voy a poner acá un poquito y aquí ponemos cebolla. Para empezar, ablandar un poquito. Aquí, la cebolla, bien picadita. Ahí, perfecto. Un poquito de sal. Dejamos. Dejo acá. Aquí tengo nuevamente que vamos a hacer una crema de choclo. Así que aquí voy a poner un poquitito, fíjense. Leche. Choclo, por supuesto, de Primicia procesado. Una latita de choclo. Bien procesado. Este plato es riquísimo. Pero riquísimo, riquísimo. Ahí tenemos. ¿Qué más voy a poner acá? Un poquitito de fécula o almidón de maíz, como quiera llamarle. De coparsa. Ahí vamos. Y pongo toda la leche. Acá cocinamos. Un poquito de nuez moscada, un poquito de leche. Voy a hacer una crema, una deliciosa crema. Inclusive ustedes pueden hacer con crema de leche, pero como yo tengo muchos quesos, no quiero insistir tanto. Fíjense, queso. Un queso fresco. Ahí. Y voy cocinando esta crema de queso y de choclo. Estoy ahora cocinando el almidón. Fíjense. Y acá, así. Doy una vueltita. Voy a hacer una riquísima salsita. Así que ahí pongo tomates. Tomates. Entonces, por un lado, una salsa de cebolla y tomate. Por otro lado, una riquísima salsa de queso. Acá ya se cocinó. Esto está hirviendo, hirviendo. Miren ustedes qué rica, qué rica es esta crema. Ahora, perejil. Esto ya está cocinado. Así que este fuego apago y pongo otro tipo de queso. Imagínense si no va a ser rico. Pollo, choclo, queso, tomate. Ahí está. Miren, qué maravilla. Crema de queso y choclo, lista. Acá, apago el fuego. Acá, pollo. Por ahí, el pollo pechugo no sobra. Pero por ahí ustedes tenían, por ejemplo, una pechuga que quedó. O una presa de pollo que quedó cocinada. Entonces, deságanla así. Y aquí vamos. Yo estoy haciendo con pechuga. ¿Qué más le voy a poner a esto? Unos condimentos más enseguidita. Recapitulando. Aquí, leche, almidón de maíz o fécula de maíz. La lata de choclo. Perejil, sal, nuez moscada. Aquí, aceite, cebolla, tomate. Y la pechuga cocida. Aquí le ponemos un poquito de orégano. Aquí, un poquito de orégano. Le vamos a poner también un poquito de salsa de ajo. Si ustedes no tienen, tienen que ir a comprar la vanoli, que es buenísima. Mientras tanto, le ponen un dientecito de ajo. Para que perfume más acá este pollito con la cebolla. Perfecto. ¿Y qué le voy a poner? Pimentón. Buen pimentón. También, por supuesto, de primicia. Le va a dar color. Y le va a dar buen sabor. Fíjense las preparaciones que tiene. Esta de pollo, el choclo y allá ricota. Fíjense. Podemos hacer con ricota. Podemos hacer con otros quesos. Ahí está. Miren ustedes. Qué buen aroma tiene. Orégano, ajo, cebolla, tomate, pollo, pimentón. Aceite, por supuesto. Acá está. Ya está. Dos preparaciones listas. Vuelvo acá. Ricota. ¿Qué le ponemos acá? Le ponemos sal. Le ponemos aceite de oliva. Ahí. Cebolita de verdeo. Perfecto. Y empezamos a mezclar. Esta va a ser la base del escondido. Encima el pollito. Y escondemos abajo de la riquísima salsa de choclo. Acá. Perfecto. Un poquitito de perejil. Encima de todo para llevar a gratinar más queso. Y acá, pimienta. Ahora sí. Las tres preparaciones listas. Vamos a preparar. Entonces, ya platos individuales. ¿En qué? En un aro. En un aro de acero. Y así tenemos. Entonces, si querés, calentamos en el microondas. O si no, en el microondas no vamos a poder poner acero. O si no, como estaba diciendo, en el horno. Ahí está. Perfecto. Base lista. Cubre. Salsa que cubre lista. Pollo listo, que es el relleno. Empezamos a trabajar. Escondemos el pollo. Base. Ricota. Ricota. Con aceite de oliva. Cebolita de verdeo. Y perejil. Así. Fíjense. Presiono bien. Ahí. Poquito. Encima. Escondemos. La preparación de pollo. Miren ustedes. Qué rico este pollo. Ahí. Acá. Perfecto. Ubicamos el pollito. Y tapamos con esta salsa. Por encima, queso. Y en este caso, por ejemplo, llevamos al horno un ratito o retiramos el aro y llevamos al microondas. Y en este caso, un plato rico, sano, como venimos haciendo, ¿sí? Ahí. Quesito. Ahí. Y ahí. No importa. Esto se va a desbordar. No importa. Estamos solamente conteniéndolo para lucirlo acá. Ahí estamos. Perfecto. Pechumilas. Pechumilas. Crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón. Deliciosamente natural. Pechumilas. Gracias por ver el video. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ahora sí, ya tenemos, ya tenemos base de ricota, que esto se puede cambiar, por supuesto nosotros estamos haciendo con ricota. Puede ser una base de algún cereal, un puré que les guste, podemos poner ahí un puré de calabaza, de papas, con un poquito de queso y aceite de oliva, perejil, quedaría riquísimo. Bueno, hoy entonces, fin de semana nos fuimos al Brasil. Que disfruten este fin de semana, recuerden, cocinen sin estrés. Entrar a la cocina a preparar algo en familia es lo más gratificante y desestresante que podamos tener. Y cuando entran los niños, en vez de corregirlos tanto, enseñémoslo desde chiquititos que amen la cocina, que amen la buena alimentación, los productos sanos y aprendan a comer verduras, hortalizas, todo lo que después les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Ahora sí nos tenemos que despedir, muchísimas gracias por la lección, tengan un buen fin de semana, gracias a los auspiciantes, gracias a ustedes por la lección, gracias Zulema. Y nos vemos el lunes, Dios mediante, no se olviden, 12 menos cuarto en punto, cuando anunciamos la cocina de Sarita, si Dios quiere nos volvemos a encontrar.